Hoy se ve lo injusto que fui con tu amor Dañé la ilusión que me compartías Me fui de tu vida sin una razón Cuando tanto me querías Entiendo lo mucho que te hice sufrir Y siento en verdad haberte fallado Más nada que ahora te pueda decir Te borra lo que has llorado Perdóname por no saber valorar tus sentimientos Fue un mal amor y si me tienes rencor lo entenderé Yo rezaré para que encuentres alivio con el tiempo Y si te nace ruega tú por mí también Y esto es Pescadores Si algo te sirve te quiero contar Y así como a ti también me dejaron Perdí la esperanza y las ganas de amar Cuando de mí se burlaron Perdóname por no saber valorar tus sentimientos Fue un mal amor y si me tienes rencor lo entenderé Yo rezaré para que encuentres alivio con el tiempo Y si te nace ruega tú por mí también Y si te nace ruega tú por mí también Y si te nace ruega tú por mí también Y si te nace ruega tú por mí también Y si te nace ruega tú por mí también